Ya que estamos en otoño, cerca de invierno, quiero asegurar que ustedes entiendan cómo pueden recibir mensajes del sistema escolar si hay un cambio en el horario y la hora para los buses o si ellos han cancelado clases. Tienen que mandar un mensaje en su teléfono a este número y el mensaje tiene que decir yes, no más. Y vas a recibir un mensaje que dice que estás registrado. Por eso, si hay un día cuando la escuela va a empezar dos horas después, como va a empezar a las nueve y media, no siete y media, ustedes van a recibir un mensaje en su teléfono. También, si los clases están cancelados, vas a recibir un mensaje en su teléfono. También pueden ver las noticias o puede llamar a JCPS o a la escuela. Pero con este sistema con el teléfono, vas a recibir el mensaje con mucha rapidez al instante. Gracias.